jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj mi risa maliabélica y ya que estamos en el mes de el espanto de Halloween, del día de muertos como lo quieran llamar, del más allá, del chucuchú y pues bueno, hoy es el día de Benji y pues bueno, día del armero vamos a ver qué es lo que nos trajo, vamos a ver el pedido que hice la semana pasada y pues vamos a ver qué es lo que va a traer la semana que viene así que pues bueno le hice el pedido de este liumila de y pues bueno, con un ataque de 280 como todo, este es un fusil de pulsos y pues bueno, vamos a ver los diferentes pairs que esta arma puede tener para después, ahorita supuestamente los fusiles de pulsos son muy buenos en el crisol, así que pues bueno, necesitamos un arma chida, aunque ya tengo la del Iron Banner y pues lo que me gusta de esta arma es de que dispara un fusil, un proyectil extra entonces es una ráfaga de 4 en vez de 3 y pues bueno lo que me gusta es de que pues bueno el ejército de uno, las bajas rápidas sin ayuda con esta arma, reducen la recuperación de granadas del cuerpo a cuerpo y pues bueno, esta arma permite ser automática, así que esos dos perks son los más chingones para mí pensar, así que pues bueno yo creo que voy a terminar agarrando esta, así que pues bueno esa arma, aquí venimos con otros perks, lo mismo y pues bueno peligro de cerca, esta arma mejora su manejo y velocidad, recarga cuando hay dos o tres más enemigos cerca y trae rodeo reduce la intensidad del ángulo de la culaza y pues bueno, instantánea, lógicamente apuntan de volada, de volón ping pong en chinga, de rápido, como rayo y pues bueno este trae rodeado a esta arma gana una comunicación de daño cuando hay tres o más enemigos cercanos y pues bueno, trae el modo automático automático también así que pues bueno, la destrucción puntual cambia el arma más rápido, muévete más rápido y pues bueno, vamos a escoger una de estas, a ver yo creo que voy a escoger esta de plano se me hace la mejor así que pues bueno, ahora nada más que irla a probar en el crisol ahí luego les paso el dato y pues bueno aquí tenemos este fusil automático que hay que usarlos contra los cabal para terminarla ya voy a nivel 3 del armero y pues bueno, consigue bajas con precisión para recopilar los datos con este fusil automático este cañón de mano puta madre en el crisol yo soy re malo para el crisol con cañones de mano y bueno otro puta madre consigue bajas dobles bueno, eso se puede conseguir en otro lado y los lanza cohetes puta madre como en el crisol también como así a veces luego me roban la pinche munición pesada vale mal y pues bueno este fusil automático Zuros Ari 45 no sé si ordenar casi no soy muy yo ahora de los fusiles automáticos y pues bueno este fusil de explorador Zuros Dis 43 también está este cañón de mano el Yankee y pues bueno también este fusil de pulsos es el que acabo el que me acaban de dar no mames o sea que poca madre ya cambiele no wey y pues bueno también esta no vale madre vale madre vale much y pues bueno eso es lo que trajo Benji el armero así que pues bueno lleguenle carnales acuérdense que tienen que subir su reputación hasta el momento es el 3 y el 5 donde supuestamente dan aventuras para pues lógicamente para para ver este que armas nos dan y pues bueno yo voy muy despacito ya que pues bueno trabajo lógicamente tengo que hacer otras cosas antes de hacer este desmadre de Destiny así que pues bueno eso fue lo que trajo este POTS y pues bueno voy a tratar de seguir nivelando al armero aunque pues ya no sé si realmente valga la pena pedir armas ya que pues bueno no sé yo creo nada más al deshacerlas que nos dan tres menciones de leyenda y pues bueno incluso nada más nos ayuda pero de fuera yo creo no y pues bueno como ustedes saben todos pues a mí me gustó como ahora sí que arreglaron la torre se ve chingona ya que pues bueno se viene el día de muertos el día de todos los santos Halloween y pues bueno no sé los demás que celebren pero pues bueno se ve chingón se ve chido y pues lo único que sí no estoy muy de acuerdo es de cuando viene Navidad muchas mamadas ya no tarda a ver cómo van qué mamadas van a hacer el año pasado no hicieron nada así que creo que pues bueno vamos a estar guiñan pero pues bueno aquí con el esqueleto azul así que saludos carnales y pues nos vemos en Destiny saludos a todos bye